J.J. Jose J.J. Jose Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. J.J. Jose Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente. J.J. Jose 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 Ni cesa, ni dolor profundo, por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro. Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Hola, hola, hola! ¡Santanilla! ¡Santanilla! ¡Hola, victoria! ¡Con amor! Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo, y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo, por lo mucho que te quiero. Yo que te quiero, tanto como te idolatro, tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Ole, ole, manizales! ¡Eh! ¡Eso, eso! Encontré un cabello tuyo en mi cama, me quedé pensando dónde estás ahora. Te esperaba hace un par de horas. Y así siempre todo es hora, la luz. Tengo el presentimiento de que no andas sola, no me has escrito ni siquiera un hola, tú sigues envolviéndome. Con la misma historia, cuando te veo, se me olvida todo, no quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si pasa una noche contigo, y me haces lo que haces conmigo. Explícame, explícame, si estás conmigo y estás con él, así me busco otra yo también, y simplemente la pasamos bien, decidete porque yo sé, que a ti te gusta como lo hago yo. A quien engañas no digas que no, por algo siempre acabamos los dos, comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor. Con la misma historia, cuando te veo, se me olvida todo, no quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa. Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo. Baby, a mí tú no me coges más de vender, Eva te esperaba, y tú rebolcándote en otra cama, sabiendo que al comer no sientes nada, nada. Yo soy el que te lleva las nubes, el que te sube, verte con besos, te calienta y rápido tú fluyes. Yo soy el hombre que te pega en la pared, el que te quite el estrés, tú tiemblas cuando me ves. Es que ya yo sé lo que pasa, por qué te disfrazas, cuéntale ese bobo, cómo te lo viso en la terraza. Y le revelo, te puse en los ojos un paipelo, tenía ropa interior de terciopelo. Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello, yo sé que tú no supieras cuando te muerdo el cuello. Si él supiera que tú nos divides en el calendario, el lobo si un dueño no tiene horario, tú te has convertido en un mal necesario. Y él, se come tu cuento, y lo que tú le digas como un niño te lo crees. Y yo, disfruto de tu piel, viviéndome el momento, aullando como el lobo. Así que no te perdona, si mi cama te añora, o el que se enamora. Si vas una noche contigo, y haces lo que haces conmigo, aullando como lo haces. Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo haces. Señores, en la Champions League, W, Yandel, The King, Romeo. ¿Quién quiere se enamora? Chris Geddard, Gabi Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel. Los campeones del pueblo, W con Yandel, The King, Romeo. Los campeones del pueblo, chen en Sueding, Romeo. Los campeones del pueblo, W con Yandel, The King, Romeo. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, mano en el pelo, con poca tela, y allá la veo, ella está en celo. En una esquina postia, la veo, ella está en celo.